El Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Oriente, fue una continuación del Imperio Romano en las provincias orientales después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Duró desde la división del Imperio Romano a finales del siglo III después de Cristo hasta la caída de Constantinopla en 1453. Entre sus muchos gobernantes ilustres, Justiniano y su esposa Teodora se destacan por sus notables contribuciones al legado legal, arquitectónico y administrativo del Imperio. Este ensayo profundizará en el reinado de Justiniano y Teodora, los disturbios de Nica y la construcción de Santa Sofía, destacando su importancia en la historia bizantina. Justinian y Teodora. Justiniano y, también conocido como Justiniano el Grande, reinó como emperador bizantino desde 527 hasta 565 después de Cristo. Su reinado a menudo se considera uno de los periodos más significativos en la historia bizantina debido a sus ambiciosas campañas militares, reformas legales y proyectos arquitectónicos. Nacido en 482 en la región de Ilidia, Justiniano ascendió desde orígenes humildes para convertirse en uno de los gobernantes más influyentes de su tiempo. Teodora, la esposa de Justiniano, desempeñó un papel crucial en su reinado. Nacida alrededor del año 500 después de Cristo, la vida temprana de Teodora estuvo marcada por la pobreza y una carrera en la industria del entretenimiento, que en ese momento incluía roles como actriz y posiblemente como cortesana. A pesar de sus orígenes humildes, Teodora poseía una notable inteligencia, agudeza política y una fuerte voluntad, lo que le ayudó a alcanzar prominencia. Se casó con Justiniano en 525 después de Cristo, dos años antes de que él se convirtiera en emperador, y su influencia sobre él y el imperio fue profunda. La asociación entre Justiniano y Teodora fue tanto personal como política. Teodora no era meramente una consorte imperial, sino una cogobernante activa que participaba en la toma de decisiones y el gobierno. Tenía su propia corte, asesores y agenda, a menudo apoyando causas como los derechos de las mujeres y el bienestar social. Una de sus contribuciones significativas fue la promulgación de leyes que mejoraron la situación de las mujeres, incluidos los derechos de propiedad, las leyes de divorcio y las protecciones contra la prostitución forzada. Las reformas y logros de Justiniano. El reinado de Justiniano está marcado por varios logros notables. Uno de sus proyectos más ambiciosos fue la codificación del derecho romano, que resultó en el Corpus Juris Civilis, o el Cuerpo de Derecho Civil. Este completo código legal, completado en 534 después de Cristo, sistematizó y clarificó siglos de leyes romanas e interpretaciones legales. El Corpus Juris Civilis tuvo un impacto duradero en el desarrollo de los sistemas legales en Europa y más allá, sirviendo como base para muchos códigos legales modernos. Además de sus reformas legales, Justiniano emprendió extensas campañas militares para reclamar los territorios perdidos del Imperio Romano de Occidente. Su general, Belisario, lideró exitosas campañas en el norte de África, Italia y partes de España. Estas conquistas restauraron temporalmente grandes porciones del Imperio Romano y demostraron el poder militar del Imperio Bizantino. Sin embargo, el costo de estas campañas tensionó los recursos del Imperio y, en última instancia, resultó insostenible a largo plazo. Los disturbios de Nica. Uno de los eventos más dramáticos y desafiantes durante el reinado de Justiniano fue los disturbios de Nica, que estallaron en Constantinopla en enero de 532 después de Cristo. Los disturbios fueron provocados por profundas quejas sociales, políticas y económicas entre la población de la ciudad, agravadas por las tensiones entre dos prominentes facciones de carreras de carros, los azules y los verdes. Estas facciones no eran sólo equipos deportivos, estaban profundamente arraigadas en la vida política y social del Imperio, a menudo actuando como conductos para el descontento público. La causa inmediata de los disturbios de Nica fue el arresto y ejecución de varios miembros de los azules y verdes por su participación en disturbios anteriores. En una rara muestra de unidad, ambas facciones se unieron contra el gobierno, y lo que comenzó como una protesta en el hipódromo rápidamente se convirtió en una revuelta a gran escala. Los alborotadores incendiaron edificios, incluida la Santa Sofía y otras estructuras importantes, y proclamaron a un emperador rival, Hipacio, que era sobrino del anterior emperador Anastasio y. La situación se deterioró rápidamente, y Justiniano consideró huir de la ciudad. Sin embargo, la intervención decisiva y valiente de Teodora jugó un papel crítico en sofocar la revuelta. En un discurso famoso, persuadió a Justiniano de mantenerse firme, declarando que preferiría morir como emperatriz que vivir en el exilio. Su determinación fortaleció la resolución de Justiniano para suprimir la revuelta. Con el apoyo de sus generales, incluidos Belisario y Mundus, Justiniano lanzó una represión brutal contra los alborotadores. Las tropas imperiales atraparon a los rebeldes en el hipódromo y mataron a miles de ellos, poniendo fin efectivamente a la revuelta. El número exacto de bajas se desconoce, pero las estimaciones varían de 30.000 a 50.000. Los disturbios de Nica fueron un punto de inflexión en el reinado de Justiniano, demostrando tanto la volatilidad de la población de Constantinopla como la fuerza de la autoridad imperial. La construcción de la Santa Sofía. Uno de los legados más perdurables del reinado de Justiniano es la construcción de la Santa Sofía, una maravilla arquitectónica que aún se mantiene en pie hoy en día. Tras la destrucción de la anterior Santa Sofía durante los disturbios de Nica, Justiniano decidió construir una nueva y grandiosa basílica que simbolizaría la gloria y el poder de su reinado. La construcción de la nueva Santa Sofía comenzó en 532 d.C., poco después de la represión de los disturbios, y se completó en sólo cinco años, en 537 d.C. El proyecto fue supervisado por dos arquitectos prominentes, Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, quienes aportaron técnicas de ingeniería innovadoras y una visión artística al proyecto. El resultado fue una obra maestra de la arquitectura bizantina que combinó elementos de la basílica y el plano centralizado, creando una estructura única y impresionante. La característica más destacada de la Santa Sofía es su enorme cúpula, que abarca más de 30 metros de diámetro y alcanza una altura de 55 metros. La construcción de la cúpula fue un logro de ingeniería notable, posible gracias al uso de pechinas, que son secciones triangulares de mampostería que transfieren el peso de la cúpula a los pilares de soporte. Esto permitió un vasto espacio interior abierto que parecía desafiar la gravedad, creando una impresión de grandeza celestial. El interior de la Santa Sofía estaba adornado con intrincados mosaicos, columnas de mármol y decoraciones lujosas. La vasta nave de la iglesia y su cúpula expansiva creaban una atmósfera etérea, con la luz filtrándose a través de las numerosas ventanas y reflejándose en los mosaicos de oro y vidrio. La Santa Sofía se convirtió en la iglesia principal del imperio bizantino y un centro del cristianismo ortodoxo, simbolizando tanto el poder espiritual como temporal del imperio. A lo largo de los siglos, la Santa Sofía sufrió varios cambios y restauraciones. Tras la conquista otomana de Constantinopla en 1453, fue convertida en una mezquita y se añadieron minaretes adicionales y caligrafía islámica. En 1935, fue secularizada y convertida en un museo por la República de Turquía. Hoy en día, es un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO y un testimonio de los logros arquitectónicos y culturales del imperio bizantino. Legado de Justiniano y Teodora El legado de Justiniano y Teodora va más allá de sus logros inmediatos. Su reinado dejó una marca indeleble en el imperio bizantino y el mundo en general. Las reformas legales de Justiniano, particularmente el Corpus Juris Civilis, tuvieron una influencia profunda y duradera en el desarrollo de las tradiciones jurídicas occidentales. Los principios y la organización del derecho romano codificados en el Corpus Juris Civilis sirvieron como base para los sistemas legales de muchos países europeos e inspiraron el desarrollo del derecho civil moderno. La construcción de la Santa Sofía y otros proyectos arquitectónicos iniciados por Justiniano demostraron la destreza artística y de ingeniería del imperio. Estos edificios no sólo sirvieron como lugares de culto y reunión pública, sino que también simbolizaron la identidad cultural y espiritual del imperio. La Santa Sofía, en particular, se convirtió en un modelo para la arquitectura bizantina y otomana posterior, influyendo en el diseño de iglesias y mezquitas durante siglos. La influencia de Teodora en las reformas sociales y legales, especialmente aquellas en beneficio de las mujeres y los marginados, demostró su compromiso con la justicia y la equidad. Su legado como una emperatriz poderosa e influyente desafió los roles tradicionales de las mujeres en la sociedad bizantina y sentó un precedente para futuras gobernantes. Desafíos y controversias. A pesar de sus logros significativos, el reinado de Justiniano y Teodora no estuvo exento de desafíos y controversias. Las ambiciosas campañas militares, aunque temporalmente exitosas, finalmente agotaron los recursos del imperio y lo dejaron vulnerable a amenazas externas. El costo de estas guerras, junto con desastres naturales como la peste de Justiniano en 541 a 542 DC, ejercieron una enorme presión sobre la economía y la población del imperio. Además, los esfuerzos de Justiniano por imponer la ortodoxia religiosa y suprimir los movimientos heréticos llevaron a tensiones y conflictos dentro del imperio. Sus políticas hacia las minorías religiosas, incluidos judíos y diversas sectas cristianas, fueron a menudo duras y discriminatorias, contribuyendo al malestar social y la disidencia. El trasfondo y el ascenso al poder de Teodora también atrajeron críticas y controversias. Su vida y carrera tempranas fueron objeto de escándalos y rumores, y su influencia sobre Justiniano a veces fue vista con sospecha. Sin embargo, su inteligencia, perspicacia política y dedicación a la reforma social le ganaron un lugar en la historia como una de las mujeres más notables de su tiempo. El reinado de Justiniano y Teodora representa una era definitoria en la historia bizantina, marcada por logros significativos y legados perdurables. Su asociación, caracterizada por el apoyo mutuo y la ambición compartida, provocó cambios transformadores en la ley, la arquitectura y la política social. Los disturbios de Nica y la construcción de la Santa Sofía destacan como eventos clave que marcaron su reinado y la historia del imperio bizantino. Las contribuciones de Teodora a la reforma social y los derechos de las mujeres, junto con los logros legales y arquitectónicos de Justiniano, dejaron una marca indeleble en el imperio y el mundo en general. A pesar de los desafíos y controversias que enfrentaron, su legado perdura en los sistemas legales, las infraestructuras y el patrimonio cultural de muchas sociedades. La Santa Sofía sigue siendo un símbolo del esplendor arquitectónico bizantino y la devoción religiosa, mientras que los principios legales codificados durante el reinado de Justiniano continúan influyendo en el pensamiento y la práctica legal moderna. Además, el reinado de Justiniano y Teodora demostró las complejidades de gobernar un imperio que estaba constantemente amenazado por fuerzas externas y disidencia interna. Su capacidad para navegar estos desafíos, aunque con diversos grados de éxito, subraya la resiliencia y adaptabilidad del Estado bizantino. La defensa de Teodora por los derechos de las mujeres y la justicia social fue adelantada a su tiempo y proporcionó una base para futuras reformas en el imperio bizantino y más allá. Su papel como una líder femenina poderosa en una sociedad predominantemente masculina también desafió las normas de género contemporáneas e inspiró a generaciones posteriores de líderes femeninas. La ambición de Justiniano de restaurar el imperio romano a su antigua gloria, aunque en última instancia no cumplida, mostró el legado duradero y la influencia de Roma. Sus campañas, aunque costosas y a menudo de éxito efímero, expandieron temporalmente las fronteras del imperio y trajeron un renovado sentido de identidad y orgullo romano a sus ciudadanos. Los disturbios de Nica, una crisis significativa durante su reinado, revelaron tanto la volatilidad del descontento popular como la capacidad de la administración imperial para reafirmar el control. La brutal supresión de los disturbios y la subsiguiente reconstrucción de Constantinopla, incluida la Santa Sofía, demostraron la resiliencia y determinación del régimen de Justiniano. En conclusión, la era de Justiniano y Teodora fue un periodo de profunda transformación y legado para el imperio bizantino. Sus esfuerzos combinados en la reforma legal, la innovación arquitectónica y la justicia social dejaron un impacto duradero que continuó dando forma al imperio y sus estados sucesores durante siglos. A pesar de enfrentar numerosos desafíos y controversias, su reinado ejemplificó las alturas del poder bizantino y las complejidades de mantener un imperio en un mundo en rápida evolución. La historia de Justiniano y Teodora sigue siendo un testimonio de la influencia duradera de un liderazgo fuerte y una gobernanza visionaria en los anales de la historia.